¡Como dicen que la ceniza al pueblo siempre la están poniendo ceniza, pero hay una risa ¡Gracias! Si, 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 si Si, 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 si Pajarito eres bonito, ir de bonito coloro, ir de bonito coloro, Pajarito eres bonito Pero más bonito fuera que me hicieras el favor de llevarle un papelito a la dueña de mi amor. Amarillo es el oro, blanca es la plata, que más lindos son tus ojos. Mi vida que a mí me mata, y eres mi prenda querida, y yo todos tus regalos. Si eres aquella paloma, te canto arriba del palo. La verdad le voy a hablar, yo cumplo con mis deberes, en mi modo de trobar, esto le doy a saber. Cuiden bien el celular, no se les vaya a perder. Tengo firmado un contrato, lo digo con experiencia, así me pago los ratos. Yo no tengo inteligencia, voy a cantarle a la cuatro, para que nadie se sienta. De los tres colores, me gusta el verde, porque la esperanza nunca se pierde, si eres mi prenda querida. Mi prenda querida es la adoración de los hombres, son las bonitas mujeres. Lo digo precisamente, pero con educación, se me vino de repente, quizás no tenga razón. Cuando se ponen los lentes, tienen más presentación. La mente se me desate, cantando no soy morocho, la mente no se desate, cantando no soy morocho. Pero con el patriarcado, siempre es su mente, carocho. Por aquí se me desate, cantando no soy morocho. Por aquí se vino, por aquí se fue, una niña hermosa, que iba a pasar a Andrés. Quiere mi prenda querida, y yo te la toqueré. Si eres aquella paloma, te canto el amanecer. Siempre canto despacito, pero con educación. Como humilde garuchito, quizás no tenga razón. El chamo está delgadito, pero es puro corazón. Aunque no estoy preparado, en esta composición, yo no me he hecho de lado. Cantando por la región, con esos brazos cruzados, a quien le pide perdón. Cantando por la región, con esos brazos cruzados, a quien le pide perdón. No, gracias mía, ay qué bien están los cuatro para una fotografía. Lo digo precisamente, quizás no tenga razón Yo soy del mejor ambiente, recorriendo la región Pues perdóname, pariente, que esté fuerte Que el que yo me haya tumbado, no ha sido por mi locura Un doctor examinado, nunca la llevo asegura Por mucho que haya estudiado, a veces falla en la cura Lo digo precisamente, quizás no tenga razón Se me vino de repente, recorriendo la región Es especial para el pariente, yo le dedico el tesoro ¿Vos sos el mejor ambiente? ¿Ahora qué le estoy trovando? Se me vino de repente, ustedes me están escuchando Y estoy mirando al pariente, apenas me están buscando Ay, dime cómo te llamas, para llorarte, para quererte Voy a llamarte, yo no puedo Mi vida sin conocerte, si eres mi prenda querida Y yo todo tu querer Y eres aquella paloma Que cantó al amanecer Bravo 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 Gracias.